¿Qué es lo que se ha visto en TV Azteca? Por eso yo les hago un llamado a que seamos solidarios, empáticos y que podamos hacer de verdad un esfuerzo grande por atender la necesidad enorme que hay en Acapulco. Hoy es difícil llegar, pero todo esfuerzo se tiene que hacer. La gente y las vidas están no solo en peligro, sino están a punto de extinguirse muchas de ellas. Necesitamos llevar ayuda. Y este es un llamado a que nosotros en Grupo Salinas y todos los que escuchen este mensaje, ayuden. Ayuden porque estas personas están en una circunstancia grave. Los daños son sin presidentes. Personas que de la noche a la mañana no tienen nada, pero no tienen no solo nada, sino que no hay agua, no hay comida. Se están muriendo los que ya perdieron todo. Ojalá y este 30 y 31 de octubre puedan acudir con nosotros aquí en TV Azteca a donar, a llevar lo que puedan alimentos enlatados, empaquetados, artículos de higiene, medicinas, material de limpieza. Todo lo que puedan donar en Banco Azteca. De verdad, la ayuda la vamos a hacer bien con las organizaciones que sí llegan, organizaciones como la Cruz Roja Mexicana, que está siempre ahí. Que es en la que creemos todos y que tiene toda la confianza de los mexicanos. Créanme, la ayuda va a llegar. La necesitamos mucho. Por favor, les pido su ayuda, les pido solidaridad con la gente que está allá, con la gente que ustedes conocen, con ese Acapulco que nos ha dado tanto. Porque créanme, Guerrero es Acapulco y Acapulco somos todos. Ojalá y podamos ayudar y sumarse. Se abren las puertas aquí en TV Azteca para que vengan y donen. Ayúdenos, ayúdenos. La gente lo necesita mucho.